Buenas tardes, yo soy Fran Francesco Totti y el día de hoy vengo a enseñarles unos trucos de cocina También soy un gran compositor, un gran, un gran, un gran de los grandes Yo he cocinado para grandes estrellas famosas, Elvis Presley, cociné en la segunda guerra mundial Cociné para el presidente Obama, para Andrew Einstein también, cociné para... Para, para, cociné para todos, incluso el presidente Trump habría que cocinarlo para él Pero no, para él no quise cocinar porque hasta para eso uno tiene sus estándares Ok, el día de hoy señoras y señores nos traje a esta cocina porque les voy a enseñar a cocinar gelatina Yo sé, yo sé ustedes van a decir que la gelatina es muy fácil de hacer, oh sorpresa, no lo es No, todo el mundo sabe hacer gelatina y creo que para comenzar es un gran comienzo Ok, empecemos con la receta de la gelatina Ok, ok, los ingredientes para hacer todo esto son Una bocita de gelatina, ya tú sabes Esas bocitas son muy difíciles de conseguir, es lo más difícil que se puede conseguir Parece fácil pero no, esta yo por ejemplo la traje desde México También vamos a necesitar aproximadamente 100 mililitros de agua, agua limpia y potable Yo estaba a sustraje de la llave porque sé que aquí en México también todo es muy potable Y por supuesto vamos a necesitar mucho ingenio Eh, ¿por qué? porque, porque y paciencia porque hay que hervir agua y hay que poner la gelatina y todo eso Pero eso se los voy a ir contando después Primero ponemos a calentar el agua Si tú te encuentras en una altura más o menos de aproximadamente 10 mil pies sobre el nivel del mar Y a una atmósfera más o menos, una presión atmosférica de 526 mmHg Lo único que tienes que hacer es calentar el agua a 90 grados centígrados O sea, hasta que alcance su punto de ebullición A la gelatina de fresa les gusta todo Si tú agarras otro tipo de gelatina no más se ocurre es que no les gusta a toda la gente El tiempo que sea necesario hasta que hierva, punto Y bueno, pues mientras se calienta el agua les voy a contar un pequeño chiste De gelatinas Estaba un niño y le decía a su mamá Oye mamá, ¿conoces la gelatina? Y le dice a la mamá Mmm, no lo sé hijo, yo solamente conozco la Y y la Y latina Pero la gelatina no me la enseñaron He de haber faltado ese día en la clase Ha llegado el momento que todo en México Estaba esperando Ok, apagamos primero la lumbre para que no vaya a haber algún accidente Y la vaciamos delicadamente en un trastecito Tengan cuidado si son pequeños Que lo supervise un adulto No queremos que se deformen con el agua caliente, por favor Abrimos Ah, debía haber abierto esta cosa antes Que bueno que sabré fácil Abrimos la gelatina Y la vaciamos Ok Revolvemos Esto me lo enseñó a hacer El chef o ropesa Hay que esperar a que cuaje esto Y una vez que cuaje la temperatura La metemos al refrigerador Aproximadamente 24 horas La sacamos del refrigerador Solo cuando ya esté refrigerada Después de 24 horas La gelatina Nos quedará Más o menos así Claro, si alguien le mete el dedo Se va a hacer fea, ¿no? Muchas gracias por haber visto este canal El mejor canal del mundo WebRen Si te gustó este video Suscríbete rápidamente Y apretá el link No, debemos La próxima